Ahocha.info La educación pública se encuentra gravemente herida tras años y años de recortes, privatizaciones, falta de personal, aumento de tasas y de precios públicos, así como una severa disminución de las partidas de becas. En este inicio de curso, esto se ve especialmente agravado por la pandemia del COVID-19. Analizamos que son palpables numerosas problemáticas y conflictos derivados de la pésima gestión de esta situación, como son el aumento de la segregación, de la cual son responsables directos el rectorado de la UBNA, así como el Gobierno de Navarra y el Gobierno español. Esta segregación se da en clave económica, ya que además de tener que pagar por una educación pública, este nuevo curso también tenemos que sufragarnos el material sanitario y el material digital necesario para poder seguir las clases en los casos semipresenciales o si somos afectadas por el COVID-19, derivando así en una brecha digital ya más que conocida y corroborada, que ni siquiera sabemos si podremos recibir la docencia y realizar las pruebas parciales o finales con las que pueda coincidir ese periodo de posible confinamiento. Ante esta situación se hace necesaria la construcción de una unidad estudiantil capaz de hacer frente a esta continua precarización agudizada con la llegada de la pandemia y la pésima gestión de esta en el ámbito académico. Una unidad estudiantil aglutinadora que confronte con las políticas educativas desarrolladas que evidencian una vez más la litización de la universidad y la incapacidad del sistema de hacer frente a esta crisis educativa. Abastecimiento de material sanitario y educativo por parte del rectorado. Garantía de docencia y alternativas a posibles evaluaciones presenciales a estudiantes afectadas por el COVID-19. Contratación de profesorado y habilitación de espacios mediante un incremento de la financiación necesaria ante la complicada situación que estamos atravesando. Garantización de profesorado en los grados de euskera, las cuales han sido ninguneados históricamente y esta situación se ve agravada en tiempos de pandemia. Poner fin a la externalización de los servicios periféricos y a la privatización de la universidad. Contratación de personal sanitario dedicado al cumplimiento de protocolos sanitarios en la UFNA, ya que no es suficiente con una persona y menos si no tiene conocimientos médicos suficientes. Una universidad pública y digna, donde se termine con la precarización continua del estudiantado. Queremos ser escuchadas y que tanto el rectorado como el Gobierno de Navarra revierta la mala gestión y planificación realizada en el ámbito educativo. Y para ello debe ser la unidad estudiantil organizada la que pase a la ofensiva. A la ofensiva en términos movilizadores que conformen una oposición frontal a esta gestión. Y en este punto es donde anunciamos que la primera movilización que realizaremos será el próximo día 15 de octubre en esta misma plaza, donde alzaremos la voz por una universidad pública y digna. ¡Gracias! 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 Gracias.